Yo soy parte de un grupo que se llama Impulse Ciudad de México, Impulse MX, que tenemos aquí como ya más de seis, siete años trabajando justo con información, promover un estilo de vida responsable, acerca del VIH, el uso de drogas, y la verdad es que yo no me sentía preparado tampoco, por dos razones, como hablar tan abiertamente sobre mi estatus serológico, sobre que soy VIH positivo, y como que yo sentía que no tenía suficiente información como para llevar un grupo de apoyo, y al final surge como de esta necesidad de no estar solo, de cuando yo tuve el diagnóstico tuve que pasar como todas estas tapas solo, y que seguramente había gente que podía necesitar ayuda en esto, de hecho ha sido la creación del grupo que le llamamos Jueves de Tejido, porque son los jueves en la noche el grupo, ya no es algo solo de la ciudad, ¿sabes? Probablemente empezó la idea como que fuera algo para gente de la Ciudad de México, pero pues como son por súmulas las juntas, pues es imposible, o sea, no podemos como detenerlo y pues mejor que siga creciendo. Al final de cuentas, pues es un grupo de apoyo, no es terapia, eso es importante, ¿no? Y somos personas apoyando a otras personas, hay personas que han entrado que no habían compartido su diagnóstico en cuatro o cinco años con nadie, y hablarlo por primera vez se vuelve algo muy emocional, pues puedas asomarte a Twitter para ver por qué no lo hacemos. Entonces, cuando de pronto te encuentras con este grupo de personas que no te juzgan, que no te dicen nada, que no te preguntan cuál es tu estatus, porque todos tienen lo mismo, tenemos que hablar de VIH, tenemos que hablar de PrEP, tenemos que hablar de formas de prevención, tenemos que dejar de culpar a la gente que tiene VIH, tenemos que dejar de, tienen que dejar de culparnos, pues, de estos estigmas y los pueden buscar, si quieres, a la gente que esté ahí, que necesita ayuda, que necesita apoyo, decirle que no estás sola. Y estoy yo y hay todo un grupo de personas conmigo que hacemos, pues, esto, ¿no? O sea, estar con quien le haga falta.